Para NECO y para nuestros socios supone que podemos vender nuestros productos con una manera de certificar que estamos reduciendo la huella de carbono. Estamos reduciendo la emisión de CO2 de la tierra a la atmósfera. Haciendo agricultura, vendiendo nuestros productos, reducimos el CO2 que va a la atmósfera. La firma de este convenio es algo muy positivo para todos los agricultores de aquí de la Vega de Valencia. Al final lo que pretendemos es demostrar a los agricultores que lo estamos haciendo muy bien, que realmente somos los verdaderos ecologistas. Todo el mundo cuando habla de la ecología nadie piensa en un agricultor, pues somos los agricultores, los verdaderos ecologistas y somos los que realmente estamos trabajando por el medio ambiente. Con estos convenios vamos a darle rigor a esa lucha contra el cambio climático, vamos a valorizar la huerta, vamos a valorizar los cultivos que se hacen en cercanía y por lo tanto yo creo que es un proyecto muy ilusionante y que va a tener enormes beneficios para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!